Estamos en el parque, siempre paso por aquí, es un chuzo, que no es un chuzo, es muy grande, que tiene de todo, cuando digo de todo, es de todo, porque yo he comprado de todo. ¿Cómo te llamas? Héctor Ignacio Rueda. Héctor Ignacio Rueda, ¿de Bolívar o de otro lado? Sí, no, soy nativo acá de Ciudad Bolívar, toda mi familia, la descendencia de mi familia todo el día acá, soy el vendedor acá en este puestecito de artesanía, cuento con el apoyo de la alcaldía municipal, como artesano del municipio, llevo ya 7 años en esta labor. ¿Y qué tal? Bueno, de los oficios duros, pesos, es de artesanía porque nadie le paga lo que es. Ah, sí, exactamente. ¿Cómo le va a usted en un pueblo vendiendo arte? Cuento mucho con la colaboración de la gente, colaboran mucho los paisanos, los turistas, les parece muy agradable lo que hago y por eso me colaboran mucho. Hay unas cosas de estas son compradas, ¿cierto? Sí. Otras las fabricas, ¿tienes cosas que fabriques? Sí, fabricamos muchos productos en hilo, en hilito, la correa también fabrico, las arreglo, hago arreglitos de toda clase, mantengo accesorios también para reparar. Ajá, ¿y tienes familia? Sí. ¿Cuánta? ¿Muy grande o pequeña? No, pequeña, somos las cosas y yo solo hitos y ya hermanos. Una pregunta que me gusta hacer y me encanta hacer es, ¿y son felices? Sí, claro. Dedicados a trabajar y a disfrutar la vida. Ajá, ¿aquí en este puesto te va bien, mal, duro? No, considero que me va muy bien, muy bien, me siento muy contento con lo que estoy haciendo, cómo me va. Y vos que estás aquí en el centro del parque, ¿cómo ves el pueblo ahora a nivel de todo, de comportamiento? El pueblo está en este momento mucho, está muy desordenado en seguridad, tenemos mucha delincuencia, la tristeza saber de que estén pasando el municipio por una etapa de estas, sabiendo que este municipio ha sido un municipio muy seguro, ha sido muy tranquilo y tenemos mucho dañino en el momento. Sí, eso por eso te pregunto, porque yo digo, vos los ves todos porque pasan por acá, ¿no? Claro, sí, y soy también, ¿qué? También me ha tocado ser víctima de ellos, víctima de ellos, sí, claro. Qué mal, bueno, no, eso era como un dato que le doy porque así vivimos en un paraíso, pero también es una cosa que pasa, que no uno tiene la culpa, pero así es. Así es, están muchos vicios de este pueblo, lastimosamente. Lastimosamente. Un último mensaje para la gente que vea este video y lo vea, sean en el exterior, porque esto va para internet. ¿Qué les tienes para decir? Lo que les dejo es de que ojalá donde nos estén viendo puedan venir aquí a visitarnos, a disfrutar este bello municipio, muy acogedor, con gente muy amable y los estaremos esperando a todos que sean bienvenidos. Morelos por aquí, Morelos por ahí. Así cambia la atención.